Memorias de Zamora Patrimonio Cultural Demorias de Zamora Patrimonio Cultural Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y fue así que el 18 de enero se fundó la villa de Zamora en el valle de Ciciróndaro por 40 familias españolas de la Nueva España. La palabra Zamora en la que significa ciudad amurallada y en el caso de nuestra ciudad, estas cualidades se repiten por ser un valle fresco enrollado de montaña y cruzado por dos rinos. En el periodo prehispánico, el lugar donde hoy se agenta la ciudad, estuvo dictado por el vincente Teco y Chichimeta, siendo conquistado más tarde por el periodo occidente. Su participación en la lucha independentista se encabezó con el llegado de las tropas insurgentes que dirigían Miguel Hidalgo y Cospillo en noviembre de 1802. Zamora ha dado a México importante estudios, como el filósofo Benito Díaz de Gamar, el físico José María Cabada, el insurgente José Chisto Bernico, los poetas Atenógeno Cigal y Manuel Martínez de Navarrete, y los internacionalistas Luis Padilla y Alfonso García Robles, siendo este último merecedor del premio Nobel de la Paz en 1985. Esta ciudad se destaca por ser una de las más importantes del estado, gracias a su desarrollo comercial, agrícola e industrial. Además, hay que resaltar que a esta bella ciudad le ha dado para mi internacional su delicioso chongo samurano y su alta producción de fresco, consideradas como las mejores del mundo por su sabor y consistencia. La ciudad se encuentra en edificios turísticos, entre ellos el Santuario Biosesano de Nuestra Señora de Guadalupe, su enorme catedral de estilo gótico, la Iglesia del Calvario, un bello edificio no clásico, la Biblioteca Fláñuel de Navarrete, el Palacio Federal o Antiguo Palacio Episcopal, así como algunos edificios históricos. Zamora es una zona privilegiada por su riqueza cultural y natural, conservación de sus tradiciones, su original artesanía y su rica gastronomía. Y además le ofrece al visitante museos y bellos templos, típicos pueblos purépechas, múltiples cuerpos de agua, sétiles valles y tíneques, que le han valido de tiempos antiguos con nombre de la región de los espejos. A través de nuestra cultura, de nuestra cultura y de nuestra gente, tendrás un viaje a pasado de nuestro país, donde descubrirás el alma de México, donde la magia de sus pueblos es una realidad. Gracias por ver el video. Memorias de Zamora. Patrimonio cultural.